¡Agele! ¡Oye, Agele! ¡Oye! ¡Agele! ¡Hay que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Agele! ¡Agele! Oye, ya pasó. Tranquilo, tranquilo, aquí estoy. Respira, respira. Anda. Najele, ¿quién lo hizo? Fueron dos hombres en una van negra. Prendieron el camión y me encerraron. Y Kamekona, ¿él estaba ahí? Lo raptaron, se fue.